Y vamos con la información de este momento, la Ceremi de Salud está investigando la denuncia de al menos 10 personas que dicen haber sido vacunadas por error contra el COVID-19 con una segunda dosis de un laboratorio distinto al de la primera inoculación. Pamela Araya nos tiene más detalles en directo. Pamela, buenas noches. Muy buenas noches, es un hecho que ocurrió en San Bernardo, en la escuela Estados Unidos, donde llegó un grupo de profesionales de la salud a vacunarse con la segunda dosis de Pfizer. Sin embargo, mientras ellos estaban esperando luego de haberse vacunado, porque hay que quedarse un ratito ahí por si tienen alguna reacción adversa, fueron llamados por un equipo médico para decirles que en realidad habían sido inoculados con la fórmula de Sinovac. Es un error por el cual se les pidió disculpas, dicen, y se les entregó una solución, pero más allá de eso, es un error que se cometió allí. Hay dos personas que quisieron conversar con 24 horas para contarnos su experiencia, cómo se dio entonces este error pese a la solución que les dieron, que es básicamente que van a tener que vacunarse por tercera vez, pero esta vez, en esta ocasión, digo, con la vacuna nuevamente de Sinovac. Escuchemos sus palabras. La respuesta que dieron es que ellas se podían equivocar porque no eran robots. Y otra cosa también de que a cualquiera le podía pasar fue un error de una mala manipulación. En vez de tomar la Pfizer, tomaron la Sinovac. Y nosotros pedimos explicación, por lo cual lo único que nos dijeron que estuéramos tranquila porque no nos iba a hacer mal, nada, y que nos fuéramos a la casa y tomáramos alto. Fue que después, pasados los 15 minutos que nos vacunaron, se nos acerca otra enfermera a invitarnos a pasar a una sala, porque este es un colegio. Nos hicieron pasar a una sala en donde estaba la doctora encargada, de nombre Claudia, no me acuerdo el apellido, más la enfermera que nos había vacunado y otra enfermera y un carabinero. Entonces, yo dije, no fue una premia, dije yo. Pero en esta sala cerraron la puerta y parten pidiendo disculpas, ya que se habían equivocado al ponernos otra vacuna que no correspondía, que es la CoronaVac. Bueno, 24 horas se comunicó con la enfermera que cometió este error y ya dijo que no podía hablar con la prensa, que tenía que hacerlo la directora del consultorio, de cual depende, digamos, todos quienes trabajan en este recinto, en este lugar donde se están inoculando las personas. Y lo otro, ya lo decían en la presentación, que la Ceremi de Salud ya va a iniciar una investigación para ver quiénes fueron los responsables finalmente de este error, porque todos ellos iban por la segunda dosis de Pfizer y finalmente se les inyecta otra dosis de otro laboratorio y van a tener que ir por tercera vez y también ver si es que van a tener algún efecto adverso, aunque según los doctores le dijeron que no iban a tener ningún problema. Importante saber exactamente si habrá algún efecto adverso, importante también aclarar dónde se produjo el error para poder garantizar que el resto del proceso de vacunación sea correcto. Pamela Araya, muy buenas noches.